Estamos con el doctor Jesse León, quien es motivador, su especialidad y sus publicaciones sobre la mentalidad del León. No es pues la mentalidad del León mi ley, por si acaso, Jesse, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la gentil invitación y felicitaciones de mano. Sé que tenemos 79, estamos así de chiquito, llegar en las 685 AM. 680. 680, llegar a los 80 años de esta distinguida prestigiosa radio. Es herencia, es herencia pues de un querido caballero, el radiodifusor, don Walter Paladín y Polo, pues el padre de muchos de nosotros, los que queremos aprender a comunicar. Así que felicitaciones por ese tema y a ustedes que nos siguen a través de las imágenes y sobre todo los micrófonos de esta distinguida radio. Bienvenido, Jesse. Vea, yo lo veo como para que usted haga un programa también. Ya, de una se, no, está enterado. Cuéntenos, eh, usted es médico. Yo soy médico, tengo algunos títulos en medicina y aparte médico, pues he hecho y sigo haciendo muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, entreno artes marciales de los cinco años. Ya tengo 52 años casi entrenando artes marciales. Y sigue entrenando. Sigo entrenando. Yo me levanto cinco, cinco media de la mañana. Ya estoy entrenado hasta las siete de la mañana y en las noches de nueve y media, diez y media de la mañana hago mi reentrenamiento. Ah, o sea, doble. Yo hago doble entrenamiento. Tengo algunas cintas negras en varias artes marciales. Entreno aquí en Ecuador y afuera. Doy clases aquí y afuera de medicina, de cirugía y también me invito a entrenar artes marciales. Aparte de esto, me gusta mucho lo que es estudio. Desde muy pequeño, mi madre, mis padres, mi abuelo, me obligaban, me inculcaban a leer mínimo un libro por semana y es un hábito que todavía mantengo. ¿Les tomaban la lección? Por supuesto. De hecho, cuando yo empecé a leer, me costaba leer como cualquier niño. Claro. Y mi mamá me dijo, no, no, tú no puedes leer así. Tienes que leer más rápido. Y mi promedio de lectura va de cinco mil a diez mil palabras por minuto. O sea, si es un lector rápido, un lector fácil. Porque como me encanta la lectura, yo no puedo dormir si es que no te leo cincuenta páginas como mínimo por día de algo nuevo cada día. Don Alcides Montilla. Oye, doctor, la verdad es que me ha dejado muy curioso, como debemos de ser siempre los seres humanos cuando se trata de temas como este. Mentalidad de león, o sea, de león el rey de la selva, pues no, el que tiene la fuerza, la habilidad, que tiene el coraje, el punto. No, todo eso lo podemos tener los ecuatorianos, los seres humanos realmente como para salir adelante, evitar las crisis, etcétera, y triunfar. A ver, yo, si me permite, don Alcides, una pequeña disquisición. No se preocupe. En Ecuador y en el mundo hemos venido de desgracia en desgracia, seguidamente, o sea, nos han dado palo en seguidilla, vagón, trafagón, trafagón. Bueno, empezamos con el dos mil diecinueve de octubre, tuvimos una debacle que perdimos miles de millones de dólares por el levantamiento, por la salvación indígena. Después de esto, los médicos, como el que habla, tuvimos la pérdida de muchísimas personas, pacientes y colaboradores, compañeros de nuestra área médica, con el tema de la pandemia. No solo esto, tuvimos un encierro, un forzoso encierro que nos demostró que podemos salir adelante o podemos hundirnos. A esto agreguele usted el cambio de gobierno, demasiado corto. Hemos tenido incrementos importantísimos en violencia e inseguridad. No contento con esto, la parte económica se viene mermando porque obviamente tienes miedo al chantaje, tienes miedo a las vacunas, y a esto le agregas el problema de falta de flujo económico. Creo que es poco, es poco realmente, porque a pesar de todo esto, Ecuador y los ecuatorianos nos hemos levantado y seguimos tratando de subsistir. Entonces, el ser humano, esté en China, esté en Ucrania, esté en Bélgica, esté en Estados Unidos, esté en Latinoamérica o esté en África, en el Polo Norte o Sur, tiene su mente de dos maneras. Asociamos ideas en base a símbolos y sabe que empezamos a buscar símbolos de alguna manera que pudieran levantar el ánimo y que la gente se adapte a eso. Yo le pongo un ejemplo clarísimo. Le pongo un círculo, un cigarrillo prendido y le pongo una raíz en medio. La gente que nos escucha a través de las 680 en Atalaya me va a decir, Jesse, eso dice no fumar. No tengo que ponerte en palabras, te pongo un símbolo, pongo un símbolo en donde te digo 60KH y de ahí dices máximo 60 que el otro por hora. Entonces, empecé a buscar algo que nos permita esa asociación de ideas. El hombre y su mente trabaja por símbolos y hace y hace alegorías de ideas. Entonces, con pocas palabras, tenemos una gran cantidad de imágenes y de frases que se me vienen a la mente. ¿Y el león es un símbolo? Por supuesto, don Alcides. ¿Pero por qué el león solamente? Yo le hago un ejemplo. ¿Por qué puedo decir el tiburón? No, 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 porque usted tiene toda la razón. El perro. Exactamente. A ver, el león no es el animal más rápido, lo es el guepardo chita. No es el más alto, lo es la jirafa. No es el más grande y fuerte, es el elefante. Y sin embargo, ¿a cuál animal lo reconocemos como el rey de la selva? Al león exclusivamente. ¿Y sabe por qué, don Alcides? Porque cuando un león se levanta y fija su mirada en una presa, los demás animales hacen esto, abren camino. Y a nadie de estos animales se le ocurre irte al ponerse en el camino del león, porque lo arrastra, lo destroza. El león, así las hienas se rían. No voltea a ver. Va a marcar un paso firme y va a conseguir lo que quiere. Pero a veces han salido trasquilados, se enfrentan con los débiles y los débiles los va a salir hasta correr. ¿Sabes por qué? A eso mismo voy. Y más que los leones grandes, vamos a hablar de los cachorros de león o kafir. Un kafir o cachorro león en hebreo es el animalito que es criado por los leones más jóvenes, pero sobre todo por las leonas. Y después vienen los leones adultos y le enseñan a levantarse. Si te caes 10 veces, te levantas 20, 30, 100 veces. Ustedes y nosotros en Radio Atalaya, siempre cuando recordamos que teníamos meses, 8, 9, 10 meses de edad, empezábamos a gatear. ¿Se acuerda el cuadro de Edipo Rey? El animal que cuando nace camina en cuatro extremidades, cuando crece camina en dos y próxima a su muerte camina en tres. La esfinge le preguntó a Edipo. Ese es el ser humano. El niño o la niña a los 8, 9, 10 meses gatea, quiere pararse, se cae 20, 100, 1000 veces. Y no por eso vamos a dejar que se queden cuatro piernitas y cuatro semillas. Lo estimulamos a que se levante, lo estimulamos que si se cae 20, se levante 22, 30 o más veces. Es por eso que pusimos la mentalidad de león. ¿Y sabe por qué? Porque tiene siete pilares o siete columnas que cuando usted puede recorrer www.lamentalidaddeleón.com puede entrar a esa página web y se baja sin necesidad de suscripciones ni pago. No hay nada escondido. Es un e-book que es completa, total y absolutamente gratis para cualquier persona que que busque una ayuda con herramientas fáciles para salir adelante. Las 10 con 37 minutos, 10 con 37. Don Julio Ayala nos confirma si está todavía con nosotros y no. A ver, vamos a darle el paso. Julito no, no está. Doña Romina Ceballos Avellán. Doctor, y cuéntenos un poco de estos siete pilares que acaba de mencionar. A ver, ¿por qué siete? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cinco? Cuando el Señor tu Dios creó todo el universo, creó la creación, por así decirlo, en seis días. Pero el séptimo día descansó. Ese es el Shabbat. ¿Cuántos son las notas musicales? Siete. ¿Cuántos son los días de la semana? Siete. ¿Cuáles son los colores principales del arco iris? Siete. ¿Cuáles o cuántos eran los metales principales de la antigua alquimia? Siete. ¿Cuáles eran los principales planetas de la antigua astronomía y astrología? Siete. Entonces buscamos tratar de que hubieran siete pilares o siete columnas o siete órdenes arquitectónicas en la mentalidad de cada persona para que pudiera ser fácil replicarlo en su mente, en su subconsciente. Empezamos con el primero, que es la visión. Yo estoy seguro y convencido de que si una persona sabe dónde está ahora, puede pensar a dónde quiere ir. Por ejemplo, hace ochenta años, don Voltaire Palaníez Polo quería ver una radio que percibiera el crecimiento del país, de su democracia, de su dictadura, de su de su perseverancia, de su resiliencia. Y yo sabes que yo voy a crear Radio Atalaya. ¿Qué significa la palabra Atalaya? Es un minarete, es un alminar, es una torre vigía muy alta con la cual tú puedes tener control de tierra o de mar a grandes distancias. Es decir, una torre vigía con fines militares, con fines políticos o civiles. Entonces el primer pilar, la primera columna se llama visión y a través de la asimilación del animal, del león. El león mira el animal fuerte y no se va a contraerse, como decía don Alcides. Vamos con el animal más débil, la presa más débil y obviamente a ese, porque es una especie de limpiador de la ecosfera. Luego de esto, tenemos algo que se llama empoderamiento. Yo no necesito esperar el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia o el gobierno de mi país quiera hacer algo por nosotros. Yo creo que podemos los seres humanos, los ciudadanos libres y de buenas costumbres, levantarnos cada día y hacer lo que decía John F. Kennedy. No te preguntes qué hizo hoy tu país por ti. Pregúntate qué has hecho hoy tú por tu país. Entonces eso es empoderamiento. Algo que se llama resiliencia, que me encanta, es que si te caes 10, levántate 11 veces. Eso tenemos que estimularlo a nuestros jóvenes, porque ¿sabe qué me quería Romina? Los jóvenes, los muy jóvenes, usted es muy joven, mucho más joven que yo de largo, pero los que son más jóvenes que usted, inclusive, tienen un defecto increíble que lo hacemos los padres, los más jóvenes. Es la gratificación inmediata y la falta de esfuerzo y dedicación. Es decir, hoy en día las niñas quieren tener un cuerpo escultural y bello sin ir al gimnasio, sin hacer ejercicio, sin sudar una gota y sin hacer algo de alimentación sana. Los chicos quieren ser multimillonarios, sin ponerse a estudiar, sin ponerse a trabajar o sin dedicarse a algo productivo. Eso tenemos que cambiar en la gente. Y así como eso hay muchísimos más, terminando en innovación, tecnología y ideas. Y el último es solidaridad y acción social. El hecho de ser solidario no significa que si tú eres una persona muy pudiente, regales tu dinero. Hay que enseñarle a la gente a ganarse el pan. Yo creo firmemente que no es de que estemos en contra de los ricos y a favor de los pobres. Las ideas de izquierda o derecha sirvieron hasta el siglo pasado simplemente para dividir y controlar a los humanos. Eso quedó demostrado que no sirven para nada. Tan malo es la extrema derecha, tan malo es la extrema izquierda. Yo creo que hay que caminar por el centro buscando lo mejor de ambos mundos. Y sencillamente es eso, o sea, buscar que todos creemos que podemos ir adelante, por supuesto. Porque si usted logra tener un rico más, significa que va a tener un pobre menos en su canasta de la gran nación que es el Ecuador. Yo quería preguntarle al doctor León. A propósito, coincide el apellido, ¿no? Coincidencia de Pacoal. Coincidencia de Pacoal, sí, claro que sí. También hay varias culturas y mitologías. El tema de la figura de León. Y, por ejemplo, a mí me encantan las crónicas de Narnia. Fabuloso. Así como hay gente que le encanta Harry Potter. Lindo también. Me he visto las películas y los libros de Narnia. Y Aslan es un león. Es un león y es como decir el ser supremo ahí, ¿no? Ahora, esto con la mentalidad que usted nos está diciendo, como, no digo como compagina, pero tiene alguna, podría tener alguna relación o no. Yo creo que sí. ¿Saben por qué? A través de los años de la historia hay una tribu de las 12 tribus israelíes. Usted sabe que cada una de las tribus tiene un animal. Por ejemplo, la tribu Dan, ¿cuál es el animal que asimilaba? La serpiente. La serpiente. Por eso, la primera casa real europea de origen judío, ¿cuál es? Danmark. Dinamarca. La marca de la culebra. La marca de la serpiente. Había una tribu muy famosa que es la tribu de Judá. ¿Cuál es el animal asimilado a esa tribu? El león. Y así sucesivamente. Es por esto que, a pesar de que es un animal no extendido en todo el hemisferio, en todo el globo terráqueo, sin embargo, su actitud, su postura, su determinación, su valentía, su coraje, ha hecho que sea escogido por casas reales, y como un sinónimo de motivación, de seguridad, de gallardía, de interés. Entonces, creo que es importante tomar esa asimilación que usted muy bien ha hecho en cuanto a que las producciones de cine, de Hollywood, de Bollywood o de Europa, nos permiten asociar involuntariamente nuestra mente subconsciente con el anhelo de una superación, de un ser firme, potente, poderoso, que no le teme prácticamente a nada. Tendrá sus malos ratos, como todos los tenemos, pero que se levanta y siga adelante cada día. Que está seguro que lo que siempre te quiere alcanzar, pero que nunca te va a llegar, es el mañana. Muy, muy interesante. No sé si tenga alguna inquietud más, Alcidito. Estamos con el tiempo. Diez con cuarenta y cuatro minutos. Nos hemos tomado unos minutos del programa Contra el Olvido. Está aquí Juan Carlos García Santos ya desde algunos minutos. Doctor Jesse León, lo vamos a volver a agendar para continuar con esta muy interesante. Gracias, Carla, y los temas que estamos tocando, que me parecen que nos ha faltado un poco de tiempo, pero ya hicimos una muy buena introducción. Me invitan mejores al aniversario 80, que eso sí me tengo que perder. Bueno, perfecto. Eso ya en diciembre, pero lo vamos a hacer antes, porque en diciembre la gente ya está en otro. Y en sus fiestas. Estamos desfarrados. Exacto. Ya está en sus fiestas, en navidades, en todo. Todo ya la gente está, como dicen, en otro patín, ¿no? Así es que, con todo gusto. Nos vamos a ir a la pausa. Gracias, Romina. Gracias. Hasta el día miércoles contigo, Alcidito. Nosotros hasta la tarde, Dios mediante. Gracias.